¡Hey! La primera vez Me dijiste que no Mentías Hoy el aire vuelve a ti La cumplicidad Ayer una fresca y besosa Pasión y oscuridad Hoy el aire vuelve a ti Pero ya no estás Para recordarlo mucho a mí Se dejó inventar Se volvía mal Hasta que se asomó el día Y se encendió la luz Se apagó el amor Pero llevo todo Alineando Hoy el aire vuelve a ti La cumplicidad Ayer una fresca y besosa Pasión y oscuridad Hoy el aire vuelve a ti Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí Junto a mí Junto a mí Pero ya no estás Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí 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 Gracias por ver el video.